El candidato de Alianza Popular, Alan García, indicó que no está de acuerdo con el formato del próximo debate presidencial. Sin embargo, García Pérez aseguró que no tiene ningún inconveniente en debatir con su rival político, Fernando Oliveira. En la recta final de la carrera electoral, el candidato de Alianza Popular, Alan García, espera escuchar propuestas y no ataques entre postulantes. En el próximo debate presidencial que el Jurado Nacional de Elecciones realizará este domingo 3 de abril. Yo iré al debate. Lo que no me gusta es el formato que convierte el debate en una pelea de gallos. Los candidatos debieron formular cada uno sus planteamientos sobre tres o cuatro temas y de esa manera el elector compara. También se refirió a los candidatos que se están retirando de esta contienda electoral, lo cual dijo obliga a replantear el debate del órgano electoral. Sin embargo, indicó que los postulantes son libres de elegir. Ese es un verdadero problema, que faltando tan pocos días haya declinaciones. Es derecho de cada candidato poder retirarse y eso obliga a replantear, por ejemplo, en qué término se va a llevar a cabo el debate que quiere el Jurado Nacional de Elecciones del domingo. García Pérez agregó que no tiene relación alguna con el fujimorismo, tras los comentarios de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, yo nunca he ido a la Plaza San Martín a apoyar a la candidata Fujimori, a mandarle saludos a su papá y a su mamá y a decir, por el contrario, el señor Kuczynski, como es público, me enviaba libros donde decía, Presidente García, lo felicito por los grandes logros de su gobierno en los últimos años. Agregó que hay una gran cantidad de votos aún no decididos en el interior del país y que espera con tranquilidad los resultados el 10 de abril.